Este es Canal 15, Vallarta Televisión. Ya estamos de regreso en tu programa favorito. Bueno, eso es Vallarta Nayarit. Tenemos la presencia de Ana Corona. Bienvenida, Ana. Sí, ya me siento como de la familia. Sí, ya. Tú ya eres de aquí. Te vamos a dar una tarjetita ya para que empieces a checar. Así de fácil. Te voy a unir. Anita, yo creo que ya para la siguiente tú vas a aparecer. Va a entrar el intro y ya no más va a estar Anita aquí. Segmento de Corporativo Nayarit. Feliz de la vida. Excelente. Hoy lo que nos viene a platicar Ana me parece muy importante ya que nos viene a platicar la nueva forma para ti que eres empresario y llevar tu empresa al siguiente nivel. Tienes que seguir estos consejos. Bueno, como todas las semanas pasadas hemos estado hablando sobre acerca de algunos servicios que tenemos dentro del Corporativo Nayarit, pues no se podía quedar atrás el servicio que también manejamos de diseño gráfico, donde ¿qué hacemos en esta parte de diseño gráfico? Te ayudamos en todos los sentidos en qué tan importante es para una empresa manejar una imagen institucional, que también da mucho también de qué hablar. Hoy en día el hecho de que tú, por ejemplo, manejes alguna empresa y no cuentes con tu apoyo, herramienta visual, habla también mucho de ti como empresa. De desorden, ¿no? De que no inviertas también en tu imagen institucional. Vea nada más lo importante que es la imagen. Es como, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la mente, una mujer sin maquillaje. Exactamente. Exactamente. No luce igual, no da la misma impresión y como que no te da cierta seguridad, ¿no? Sí, sobre todo que también tienes que ser congruente en todos los sentidos. El hecho de manejar tu imagen con colores, con un estándar de tu empresa y porque a mí me ha tocado ver a otras empresas que sacan un flyer electrónico de un color, el siguiente de otro color, pero no llevas una secuencia sobre qué es lo importante que debemos de tener en una empresa dentro de mi imagen institucional. Desde mi tarjeta de presentación, hasta la factura, hasta todo lo que conlleva esa parte de nuestra imagen como empresa. Y por ejemplo, si las personas dicen, ok, me interesa, quiero, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, mira, nosotros les hacemos llegar una solicitud previa donde nos especifican qué es lo que necesitan en cuanto al tipo de diseño. Tenemos también paquetes accesibles donde yo te puedo estar manejando tu imagen institucional a través de una igualdad mensual que incluye ciertos diseños donde tú puedes estar utilizando cada mes, desde el flyercito hasta la tarjeta de presentación, hasta la factura, etcétera, etcétera. Te apoyamos en todo ello. Oye, pues está muy interesante porque definitivamente cuando tú mencionas a tu empresa la vamos a llevar al siguiente nivel, de repente nos da miedo como empresas decir, hoy, cuánto trabajo implicará eso. O sea, siguiente nivel, obviamente voy a tener que cambiar esto, hacer procedimientos, bla, 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 y voy a dejar de ganar por estar acondicionando todo este despapalle que tengo en mi empresa. Y quizás nos desanimemos, pero de esa manera, como tú lo planteas, es delegar la responsabilidad. O sea, yo sigo en mi proceso operativo, ¿verdad? Me encargo de que mi empresa funcione correctamente y ustedes se hacen cargo de todas esas demás cosas, ¿verdad? Hacer la imagen. Sí, finalmente yo creo que debemos de buscar esa parte de... Ahora sí que el experto es quien te va a decir que va a integrar toda la parte de los colores, de la imagen, de qué es importante verdaderamente comunicar a través de un diseño gráfico. Imagínate nada más lo importante que es mantener una secuencia de colores e imágenes para beneficio de tu empresa. Así es, y que eso también te va a ayudar de mucho. Yo sé que a lo mejor dices, ay, ¿a poco sí? Pero yo te puedo decir honestamente que Buenos Aires, Vallarta, Nayarit, ya dobló las manos y se unió a Corporativo Nayarit para poder seguir al siguiente nivel. Así es, ¿verdad, Vane? Vane también por acá ya subió al siguiente nivel. Oye, una pregunta, una pregunta más. También ustedes hacen el registro de esta imagen. ¿De la marca te refieres? Sí, el registro de la marca, porque ya ves que hay registro tanto fonéticamente y también mixto. Sí, lo podemos gestionar, no lo hacemos propiamente, pero tenemos alianzas comerciales en el cual te podemos también apoyar en ese sentido. Caray, bueno, pues ya saben. Imagínate, no hay nada que se le escape a Corporativo Nayarit. No, tienen oficinas, tienen publicidad, capacitación. Exactamente. Y ahora también. Consultoría. Así es. Hubo, ¿quién me preguntó que sea un poco más específica en la consultoría? En la consultoría. Mira, tenemos la consultoría, se divide en dos áreas, que es la asesoría como tal y también se divide en lo que es la consultoría, que es la asesoría. Yo voy a tu empresa, tengo un diagnóstico contigo, te digo cuáles son las áreas de oportunidad que yo veo en tu empresa y te pido ciertos documentos que me van a ayudar a llevarte el proceso de consultoría por cierto punto, ¿no? Pero también tenemos lo que viene siendo la consultoría donde yo ya me involucro en tu empresa, ¿sí? Yo me involucro en tu empresa y yo te ayudo a hacer los formatos y en el proceso de asesoría es totalmente diferente, son dos ramos diferentes. Ah, ok. Así que ya escuchaste, para ti que me preguntaste, consultoría, pues mejor explicado, yo creo que ya lo hizo, yo creo que ya te quedó claro, amigazo. Y cualquier cosa que necesites, siempre que sea para llevar a tu empresa al éxito, al lugar donde tú la has visualizado, yo te lo puedo decir de corazón, la mejor herramienta, el mejor aliado que podemos tener es Corporativo Nayarit, gente 100% especializada y profesional en el ámbito de sacar adelante tu empresa. Lo que me gusta mucho es que no se tocan el corazón. Ahí es, yo le decía, es que es muy caro, cuando me va diciendo, caro, comparado a qué? Comparado a cuánto tú has gastado de ahora a la fecha en aprender, comparado a lo que vas a pagar hoy. Exactamente. Y bueno, también aprovechando este espacio, yo quisiera comentarles, de cada dos meses nosotros realizamos unas jornadas de capacitación, donde van abiertas al público en general. En este mes de mayo vamos a tener el curso de Inteligencia Emocional, el 8 de mayo, que va a ser muy, muy importante. Es interesante, cómo aprendes realmente a manejar tus emociones, realmente lo que vemos en el curso. Es interesante porque hablas de manejar, no de suprimir, ¿verdad? Exacto. No de negar, era lo que estábamos explicando. Qué importante las palabras. Sí, una cosa es, no significa que a través del curso ya vas a decir, ya no me voy a enojar. Ya no siento. No, no es eso, sino cómo vas a tú manipular, dependiendo en el momento en que te encuentres tus emociones y que eso no te permita o te afecte en tu entorno laboral. Que muchas empresas, regularmente lo que pasa es que tú estás, no sabes manejar tus emociones y terminas haciendo cosas que después te puedas arrepentir realmente. Sí. O el trato con tus subordinados, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en un laboratorio y ahí siempre se comentó que cuando te tocaba una jefa que era mujer, ¡ah, caray! O sea, le batallaba uno más porque obviamente cambiamos con los cambios hormonales y sí, me llegó a tocar jefas que eran mujeres y yo decía, bueno, caray, ¿por qué te tratan de esa manera? ¿Por qué te hablan? Y a veces eran simplemente tolerantes, platicaban contigo y todo y de repente explotaban y era cuestión de emociones, no de errores. No sabían manipular, no manejar, como bien dicho. No de errores ni de presión. Sí, que regularmente dentro de las empresas lo que nos damos cuenta es que tú puedes tener todas las habilidades para desarrollar tu puesto, pero en el momento en que ya te toca convivir con la gente, el estar ahí, realmente puedes tener todas las habilidades, pero si no tienes la habilidad de poder manejar tus emociones, realmente se convierte en un fracaso. ¿Y ya tienes fecha para ese...? Sí, va a ser el 8 de mayo en las instalaciones de Corporativo Nayarán. Y bueno, les traigo también una sorpresa. Las primeras tres personas que comentan en Facebook o que llamen a nuestros teléfonos, les vamos a dar el curso o el cupo para estar dentro del curso de Inteligencia Emocional. Inteligencia Emocional, ya escuchaste, para ti, para mí, si es empresario o no, es muy importante. Claro, ¿no? Es algo para todos. Es para también que te sirva hasta en la vida misma, ¿no? A todos. En la vida personal. Así que ya escuchaste el próximo 8 de mayo, aquí nuestra buena amiga Ana nos está obsequiando, regalando tres pases, tres lugares para que vengas a este taller curso de Inteligencia Emocional. Para todos, para todos. Así que no te lo puedes perder. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos. Ana, muchas gracias. Corporativo Nayarán, muchas gracias. Vamos a un corte. Regresamos. Esto es Buenos Días, Vallarta, Nayarit. Buenos días a todos mis amigos. Buenos días, Vallarta, Nayarit. Conectando al mundo. Lengua franca. Escuela de idiomas. Inglés. Francés. Español. Inglés para niños. Lingua franca. Escuela de idiomas. Local 29E. Plaza Caracol. Planta Baja. Al lado de Flexi. Cerca de McDonald's. Teléfono 293-6612. Lo viste tú. Pueden verlo miles de personas más. Anúnciate en Cosmo Red y vende más. Para más informes, comunícate al teléfono 225-5588. Don Pedro Romero de Terreros funda Nacional Monte de Piedad, una institución sin fines de lucro, dedicada al sector prendario. 1836. 1836. Nacional Monte de Piedad cambia de sede a su actual Casa Matriz, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. 1866. Nacional Monte de Piedad abre sus primeras sucursales también en el centro de la Ciudad de México. 1922. La Junta de Beneficencia Privada, hoy Junta de Asistencia Privada del DF, otorga personalidad jurídica y carácter de institución de asistencia privada a Nacional Monte de Piedad. 2010. Nacional Monte de Piedad registra el año de mayor crecimiento al pasar de 115 sucursales a 222. 2013. Nacional Monte de Piedad continúa con su plan de expansión. Hoy en día cuenta con más de 300 sucursales en todo el país. Este es Canal 15, Vallarta Televisión. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Cosmo Red, aquí en Puerto Vallarta, ubicados en Plaza Caracol, tu plaza amiga. Este segmento me encanta, me fascina. Tengo aquí a mi lado a mi buena amiga Teresita Hernández. Bienvenida, buenos días. Hola, Teresita. Buenos días, Claudette. Muchas gracias por la invitación. Ella viene a platicarnos, viene a invitarnos a que tú, tú y tú, vengas este próximo 8 y 9 de mayo a Emotion Casino, a un evento llamado Para Mamás y Mamacitas. ¿Y quién mejor que tú para platicarnos? Por favor, cuéntanos. Así es, Víctor. Mira, pues el día 9 de mayo, que es el día que está abierto al público. Ah, estaba yo regalando un día. Sí hay evento, pero es un evento privado. Es una serie de eventos que cierra el 9 de mayo con el evento que se llama Para Mamás y Mamacitas, que efectivamente se va a llevar a cabo en las instalaciones del Casino Emotion, que está en Plaza Galerías. Es un desayuno a las 9 de la mañana. ¿Qué incluye este desayuno? Bueno, pues además de lo delicioso que vamos a desayunar, vamos a disfrutar de un monólogo divertidísimo que se llama Cuando una mujer convierte un sapo en príncipe. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Quieren saber si existe un yú y qué? ¿Y fueron felices por siempre? Bueno, entonces tienen que acudir al desayuno para mamás y mamacitas para saber si cuando nosotras convertimos un sapo en príncipe, realmente existe el yú y un vivieron felices para siempre. Me late la idea, ¿verdad? De enterarte realmente si sí se puede. Bueno, porque casi todas creemos eso, ¿no? Nos sentimos así como que la rescatadora del montón de sapos. Y al rato, oh my God. A sufrirle, ¿no? A sufrirle, ¿no? A sufrirle, exacto. Y la lista sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, creo que todas, en algún momento, todas las mujeres convertimos por ahí a un sapo en príncipe. Y bueno, creo que no ha sido la experiencia del 100%. De repente vuelven a crock. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Este monólogo va a estar a cargo de Agui Hunda, que es una súper actriz aquí en Puerto Vallarta, que lo va a hacer divertidísimo. Y además de eso, vamos a tener muchísimos regalos. Tenemos muchos patrocinadores. Por ejemplo, cuéntanos. ¿Puedo meterlo? Sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos tratamientos completos para bajar de peso con el doctor Morgan Rojas. Tenemos, este, en BioSpa, Holistic BioSpa, nos está regalando masajes. Tenemos zapatillas, de la conalísima, que no podía faltar para mamás y mamacitas. Tenemos lentes, pupilentes cosméticos, que nos está regalando el doctor Ulises Ertucci, la doctora Ana Patricia. Tenemos manicure y pedicure, de galería de uñas. ¿Qué más tenemos? Tenemos cortes de cabello con Alberto Tolentino y con Oscar. Tenemos, ¿qué más tenemos? O sea que este evento viene muy bien preparado. Sí, sí, sí. Toda la gente va a recibir un regalo. Bueno, más bien, todas las mujeres van a recibir un regalo. Todas las mujeres, recuerden, a partir de 18 años, porque si no, no pueden entrar al casino. Pero además, no solamente son los regalos de los patrocinadores. El casino nos va a regalar a todas las mujeres que vamos a entrar, nos van a regalar puntos para que juguemos en las máquinas. Vamos a tener un bingo con una bolsa de mil pesos. Aparte. Aparte, porque realmente... Vienes a divertirte y a ganar. Nos vamos a divertir, todas vamos a ganar, vamos a desayunar muy rico, nos vamos a llenar de hormona femenina unas a otras, que a veces nos hace mucha falta. Va a ser nuestro espacio, ¿no? Cuidado, cuidado ese día. Y además, porque recuerden que algunas somos mamás, pero todas somos mamacitas. Por supuesto. Me encanta esa expresión. Sí. Y me encanta también el tema o el nombre del monólogo. ¿Cómo besar un sapo o cómo? Cuando una mujer convierte a un sapo en príncipe. No te lo puedes perder cuando una mujer convierte a un sapo en príncipe. Este próximo 9 de mayo, en Motion Casino. La cita es a partir de las 10 de la mañana. 9, 9, 9. 9 de la mañana. 9 de la mañana, si es desayunito. Ah, perdón. 9 de la mañana. Es más, vamos a hablar, además tú no eres sapo, tú eres un príncipe hermoso. Ya, ya estás hecho. Sí, por favor. Y gracias a Dios no se ha convertido en sapo todavía. Pero ahí voy. Les vamos a regalar tres entradas a las mamás y mamacitas que nos están viendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que escribir, ya sea en tu muro o en el muro de Cefey Eventos, que somos amigos, Buenos Días, Vallarta, Nayarit y Cefey Eventos en Facebook, y nos digan por qué son mamacitas. ¡Wow! ¿Por qué son mamacitas? Porque ella ya sabe. No, porque si le digo, Teresita Hernández, soy una mamacita. Entonces ponemos por qué soy mamacita. A ver, Teresita, vamos empezando contigo. Teresita, ¿por qué usted es una mamacita? Pues mira, soy una mamacita porque soy hermosa por dentro y por fuera. ¡Ay, qué humildeme! No, 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 échale. ¡Qué bueno! O sea, es padre. No, porque soy mamá, puedo entender a las mujeres. Y eres la mamacita de tu marido. Soy la mamacita de mi marido. La mamacita de tus hijos. De mis hijos también. Y la mamacita de los hombres. No, no, no. ¡Córtenla! Córtenla, eso no. No, creo que todas, que siempre nos sentimos bellas, que eso debe ser, que nos sintamos bellas todo el tiempo, porque lo somos, este, esa es la primera parte, ¿no? De ser una, de ser una mamacita. Todas somos hermosas, este, nuestras bellezas son diferentes de cada una, pero todas somos bellas. Sí. Todas somos, todas somos una mamacita. Todas. Así que ya saben, póngale ahí. No, no se limiten y olvídense un ratito de la modestia. Y hablen de sí mismas y digan, ¿por qué son mamacitas? ¿Por qué somos mamacitas? Mamacitas, ahí, por esto, por aquello, y se van a ganar los tres boletos. Se van a ganar un boleto. ¿Qué incluye el boletito? Fíjate, el boleto incluye, independientemente si te lo ganas o lo compras. Es una cuota de recuperación, no es un costo como tal. La cuota de recuperación, perdón, son 100 pesos. ¿Qué nos incluye en esos 100 pesos? O en ese boletito que se gane. Voy a desayunar, me van a dar puntos para jugar en las máquinas, voy a entrar al bingo que tiene una bolsa de mil pesos, voy a entrar a esta rifa de todos estos regalos que nos están dando nuestros, obsequiando nuestros patrocinadores. Y voy a escuchar el monólogo de cuando una mujer convierte un sapo en príncipe. ¿Cuál es la intención de este evento, Víctor y Claudette y amigos que nos están viendo, amigas que nos están viendo? Celebrar nuestro día. El 10 de mayo, que es el día siguiente, es el Día de las Madres. Entonces, bueno, vamos a celebrarnos, vamos a compartir entre nosotras, que recibamos regalos que no sean la licuadora, la batidora, la cacerola, la cacerola. Ay, mira, es de acero inoxidable y no sé qué. No, no, no. Para que trabajes. Para que trabajes. Señores, si nos están viendo, nada, regresa por favor todos esos sartenes y, este, ¿qué más regales? O regálele un boleto para mamás y mamacitas este 9 de mayo. Oye, está genial, incluye tu desayunito, comes rico, así le echas ahí la chorcha. Y honestamente no es nada, 100 pesos no es nada, donde quiera te gastas 100 pesos para un desayuno y no te ofrecen nada, no ves nada. Aquí vas a compartir con más personas, vas a convivir con más gente y lo mejor de todo es que vas a recibir muchos premios de las mejores marcas de Puerto Vallarta. Y vas a ver el monólogo, ¿cómo besar un sapo o cómo? Cuando una mujer convierte a un sapo en príncipe. Disculpe usted mi equivocación, pero es que está medio raro el... Te afectó la película de Bárbara Mori, ¿no? Me afectó un poco. Me cansaba de besar sapos. Sí, sí, cansaba de besar sapos. No, no, es que bueno, es lógico, tú nunca has besado a un sapo, por supuesto. Pero uno que ya está... Bueno, pero la esperanza muere al último. A lo mejor. Pero además el monólogo tiene algo muy padre, ustedes lo van a ver, que es reencontrarnos como mujeres, nuestra esencia. No necesitamos besar a un sapo o tener un príncipe a un lado para ser la belleza que somos, para ser la mujer que somos. Que si nos dicen, qué hermosa estás hoy, ay no, estamos acostumbrados a decir, ay no, ¿cómo crees? ¿No? Claro que sí, ¿no? O qué bien te ves hoy, qué delgada te ves, qué guapa. Muchas gracias. Lo niegan, ¿no? Sí, sí, decimos, creemos que no merecemos ese piropo. Todas lo merecemos. Entonces, qué hermosa te ves hoy. Ay, muchas gracias, sí, ¿verdad? Hoy me veo muy linda. Claro que sí, porque todas... Vivirlo, ¿no? Sentirlo. Sí, agradecerlo y sentirlo porque todas, todas y todos, claro, pero todas, que no te incomode, ¿verdad? Porque de repente hay mujeres que dicen, es que a mí no me gusta que me hagan cumplidos porque me siento mal o sienten que se están burlando, ¿verdad? Y no es así, siéntelo, o sea... Es la falta de costumbre, ¿no? Sí, así es. La falta de costumbre y cuando te lo dicen como que sientes raro. Porque no constantemente te lo dicen. Es más fácil que te digan, ay, ¿qué te pasó? Te ves bien mal, te ves bien jodido, te ves bien cansado. No, nunca hagan eso, eh, nunca digan eso. No, por favor, menos a una mujer. Exactamente, me le bajan la autoestima. Maridos también, cuando las mujeres vamos a salir y nos ponemos el vestido y todo, este, ¿cómo me veo? Guau, increíble, bellísima. No, bien, pues... Oye, pero es que me veo como que gordita, ¿no? Bueno, pues un poquito, pero no te preocupes, no. No, les aseguro que se va a quitar el vestido y no va a querer salir una semana. Así que tienes que venir este próximo viernes 9 de mayo, 9 de la mañana, Emotion Casino, Plaza Galería, este va a estar esperando Teresita Hernández y Cepi Eventos para disfrutar de este rico desayuno. Ya tenemos boletos 322-152-4153. Tenemos servicio a domicilio a partir de 4 boletos. Amiga, estás bien actualizada, eh. No, no, no. Así que úntense ahí, 4, y les llevamos sus boletos a su oficina, a su casa, donde necesiten, para que no se pierdan, para mamás y mamacitas, 9 de mayo. Me encanta el título. Teresita, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos la cita el próximo viernes 9 de mayo, 9 de la mañana, Emotion Casino, para mamás y mamacitas, con el monólogo Cuando una mujer convierte un sapo en príncipe. Me quité de traumas. Vámonos a un corte comercial. Este es Buenos Días, Bayarta, Nayarit. Buenos días, mi nombre es Luis Castro de León, Guanajuato. Un saludo para mis amigos de Buenos Días, Bayarta, Nayarit. Más que una llanta, es parte de tu trayecto, es parte de tu vida. Llama a Super Renovado, en Bayarta, al 322-306-7555, 322-156-7327, Guadalajara, 33-38-11-14-09. Encuéntranos en Albarrán Las Juntas. Enclavado en las faldas de Conchas Chinas, en el paradisíaco Puerto Vallarta, Hotel Costa Linda, suites con balcón, cocineta, servicios de televisión por cable y estudios totalmente equipados, confortable y acogedor, para unas mágicas e increíbles vacaciones o para renta por día, semana o mes. Reservaciones al 2-2305-53, Avedul 101, Carretera 200, a Barra de Navidad. No somos la más bonita, ni la más famosa, pero sí somos la más buena. Moralitos. Este es Canal 15, Vallarta Televisión. Ya estamos de regreso aquí en tu programa, Buenos Aires, Vallarta Nayarit. Gracias por seguir con nosotros, ha sido una mañana muy dinámica, muy interesante, muy importante, porque han venido a darnos cátedra. De todo lo que queremos, de todo lo que necesitamos. Imagínate, Corporativo Nayarit, para llevarte al siguiente nivel a ti en tu empresa. CEPI Eventos, viene a invitarnos al desayuno para mamás y mamacitas este próximo 9 de mayo, Casino Emotion, un desayuno en el cual viene un monólogo, ¿qué se llamaba? Cuando una mujer besa a un sapo, queriéndolo convertir en príncipe, o algo así. Con la actriz, imagínese. Bueno, por ahí va la idea, por ahí va la idea. Con una gran actriz que estará, y aparte también te van a regalar, oye, va a haber unas rifas y sorpresas. Va a haber puntos, y luego puedes participar para ganarte... Mil pesos, el bingo, una bolsa acumulada de mil pesos, y también los premios y regalos que está haciendo varias empresas, así que no te lo puedes perder. Los patrocinadores. CEPI Eventos te invita a que vengas este 9 de mayo al Emotion Casino Plaza Galerías, al desayuno para mamás y mamacitas. Y si te quieres ganar unas zapatillas, ¿verdad? Porque ahí también voy a estar de patrocinadora. Así que no te lo puedes perder. Te la ponen encima, por favor, llévate tus zapatillas. Y te platico, ya está aquí con nosotros, pata de perro. Ya. Ya está aquí con nosotros, pata de perro, no te lo puedes perder, porque en un momento más vas a estar aquí con nosotros, solo para ti, que tú te mereces todo lo mejor. Y pues vamos a entrar de lleno al segmento de los espectáculos. Tenemos una nota con la televisora de La Jusco. Fíjate que Verónica del Castillo, hermana de Key del Castillo, y hija de Eric del Castillo, está feliz en el programa Al Extremo, y ella niega ser la culpable de la salida de Maritere y Yalina Hernández. Ah, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Exactamente. Que esta chica la han estado buscando mucho para que aparezca en el programa Al Extremo. Por fin acepta, y les genera ahí un montón de fricciones con las otras conductoras. Exactamente. Fíjate que luego de que se diera a conocer que Verónica del Castillo, de 44 años, es la nueva titular de la emisión estadounidense de Al Extremo, a la cual se integró el 31 de marzo, platicamos con la conductora, quien nos confirmó que su única compañera en el programa es Gaby Crasuz, de 31 años. Así mismo aclaró que ella no tuvo nada que ver con la salida de Aline Hernández, de 39 años, y Maritere, de 42 años, de la emisión de Estados Unidos, pero continúan en el programa de México. O sea, no te alarmes, si tú ves ese programa, aquí seguirás viendo a Maritere y a Aline Hernández, esta que me le echó tanta tierra a mi Gloria Trevi, y ahora es conductora en la televisora de La Jusco, en Al Extremo. Ah, ándale, o sea que les hizo ahí grilla, le molestó que había entrado la hermana de Kate del Castillo. Y fíjate que una de las preguntas que le hicimos a Verónica es, ¿cómo te sientes en la emisión? Y nos contesta, feliz de arrancar este proyecto, al que le daré un toque periodístico, todo fluye bien, estoy contenta con mi co-conductora, Gaby Crasuz, ha sido muy cálida y me dio un gran recibimiento. Otra de las preguntas fue, ¿tú escogiste a Gaby para que condujera contigo? Y nos contesta, para nada, yo no tomo esas decisiones. En su momento sugería a dos hombres, pero al final decidieron que lo haría con Gabriela y está bien, me siento muy bien. Imagínate nada más, o sea, ¿en qué momento ella va a poder manipular o manejar un programa? Claro, eso es absurdo. ¿Qué falta de profesionalismo de parte de Aline Hernández y Maritere? ¿Cómo hacer un berrinche así? Oye, estamos viendo nuestro queridísimo Juan Gabriel, que va, canta, y después él traía una afección pulmonar y de todas maneras canta inmediatamente, y el cáncer que desde hace tres años se lo detectaron, inmediatamente va y para el hospital, internado y todo. Pero ahí se ve el profesionalismo. Por favor, chicas, que se hayan molestado porque entró una persona que no les parecía total agrado, pues no se vale, no se vale, Víctor. Fíjate que... Eso muestra mucho. Sí, exactamente, eso muestra mucho. Otra de las preguntas que le hicimos fue, en el caso de Maritere, ¿qué pasará con ella? Y nos contesta, no lo sé, no tengo idea, ni el gusto de conocerla. O sea, cortante y tajante, no tengo idea, ni el gusto de conocerla, yo creo que para contestación ya fue muy clara, no me interesa trabajar con la señora, porque recordemos también... Así o más directo. Exactamente, así o más directo, recordemos que la emisión de Al Extremo en Estados Unidos, versión de Estados Unidos, pues acaba de incorporarse a sus filas, Verónica del Castillo, la cual ha provocado mucha polémica, que al final de cuentas es lo que yo pienso que el productor quería. Sí, sí, porque fue demasiada insistencia de parte del productor, que quería que viniera esta Verónica del Castillo, entonces, pues es lógico. Qué tontas de su parte, con todo el respeto, Aline Hernández y Maritere, yo siento que deben de respetar las decisiones del productor o la forma en que guía el programa y apoyar. Si se está sumando personas al programa, si se está sumando gente para hacerlo más enriquecido, para llevar un mejor contenido, es mejor aceptarlo y vivir el cambio. Ahora sí que le dejaron el camino libre, ¿verdad? Pensaron que no iba a ser y de todas maneras se salen, y lo que estaban buscando, chicas, pues no les funcionó, porque le dejaron así el camino libre a Verónica del Castillo, y muy profesional ella, ¿verdad? Sigue trabajando, dice, yo efectivamente quería otras personas aquí, un conductor, se ponen a una chava y mejor que hace, pues, se ponen a trabajar tranquilamente con la nueva conductora. Y pues bueno, hay que mandarle un saludo a Verónica del Castillo, qué bueno que esté trabajando, qué bueno que ella sigue adelante, a pesar de lo que se diga o no se diga, de su persona, y si la quieren culpar de muertitos ajenos, pues yo pienso que es mejor quedarse callado, como ella lo ha dicho, ni el gusto en conocerlas, y yo sigo trabajando. Qué bueno por ella y qué bueno por Alex Extremo, versión de Estados Unidos, y nos vamos con otra, Rosana Najera, la mini Galilea de la Jusco, la mini Galilea, porque hace cuenta una Galilea Montijo, pero en chiquita. Rosana Najera, quien fue, y fue mujer de Cuauhtémoc Blanco, y al final no se casaron, no se quedó, pero bueno, ahora ella está feliz de vivir con su novio, ya viven juntos, tienen cuatro meses de haberse, de haberse juido con él. Ah, sí, se la robó. Se la llevó. Se la llevó. ¿Qué tal? Fíjate que... No, pues se ve contenta, eh, siempre se me ha hecho una chica de un rostro muy bonito. Una mini Galilea, mira. Exactamente. Una mini Galilea, de hecho sí se refería a Galilea Montijo. Ella. Cuando sacaban notas de ella, decía, mira, estoy yo ahí en mini. En mini. Así decía Galilea Montijo anteriormente. Fíjate que Rosana nos confesó que aunque pasa por el momento más feliz de su noviazgo, también ha sido una experiencia complicada. Luego de dos años de relación y cuatro meses de haber dado el gran paso de irse a vivir con su galán, Rosana Najera, de 33 años, nos confesó que aunque pasa por el momento más feliz de su noviazgo, también ha sido una experiencia complicada. Pues luego de estar acostumbrada a su propio espacio, tener que compartir todo con otra persona, no ha sido cosa fácil. Oye, el novio está guapo, eh, comparado. O sea, me acuerdo. ¿Con Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, por favor. No te metas con Cuauhtémoc porque él sí viene y te pone pareja, eh. Mi amor, pero fíjate que está, Cuauhtémoc no está para esa mujer tan hermosa. ¿Se te hace? Claro, está bien para el fútbol. ¿Se te hace? Por supuesto. ¿Por qué me demeritas al Cuauhtémoc? No, no te lo demerito. Bien en la cancha, pero, pues no, 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 no. Yo siento que no, amiga. Fíjate, yo no sé, ¿verdad? Pero ya tuvo una de las mujeres más guapas del medio artístico, Galilea Montijo, la que se parece a Maribel Guardia, que es violinista, este... ¿Olga Brisky? No, 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 no. Otra, que no es mexicana, que trabaja en el crucero. Bueno, una violinista, ya me acordaré del nombre. Esta mujer, Rosana Nájera, yo pienso que debe tener su sexapil, ¿no? Ah, claro que sí, pero yo creo que se lo notas a lo mejor muy cerca, porque desde la pantalla, la verdad... Cuauhtémoc, no la escuches, no la escuches. Yo no comparto su idea. Pero bueno, aquí, lo bueno es que Rosana está por fin feliz. Sí. Ya no la cuernean, ya no la cuernean. O no se da cuenta. O no se ha dado cuenta. Ay, ups. Como no es tan famoso el novio, no se da cuenta. Pero qué bueno, qué bueno que ya vive junta con el hombre. Qué bueno que se fue. Liliana Lago. Liliana Lago, ¿a esa te referías? No, esa fue de las primeras. Sí. De hecho, Liliana Lago, si se recuerdan, pues dejó a su esposo por seguir a Cuauhtémoc. El que es un comentarista de la televisora de la Jusco. Claro. De deportes, ya luego les traigo el nombre. A mí nomás pregúntame. Yo todo me lo sé. Por favor, quiero... Mira, está lista. Pues qué bueno, mira, qué bueno que Rosana está feliz, qué bueno que esté gozando. Sí, está contenta. Y como toda persona que ya sabemos lo que es vivir con alguien y compartir el mismo baño y el mismo cepillo de dientes, a todos se acostumbra a uno. ¿Cepillo? Bueno, cuando estás bien enamorado, dices, ay, pues qué importa. No importa, bueno. Y se le ve la felicidad a esta mujer. Claro que sí. Se le ve en la cara. Ya es protagonista en la televisora de la Jusco. Ya llegó a ser la mini... Ya no va a ser la mini Galilea. Ya va a ser la Galilea de la Jusco. Ya es Rosana Najera. Va a ser la Galilea de la Jusco. Y con esta nota nos vamos a un corte comercial. Regresamos. Ya está aquí Pata de Perro. También está Amge Rivera Nayarit. Así que no te despegues. Esto es Buenos Días, Guayarta Nayarit. Un saludo a mis amigos de Buenos Días, Guayarta Nayarit. 1775 Don Pedro Romero de Terreros funda Nacional Monte de Piedad una institución sin fines de lucro dedicada al sector prendario. 1836 Nacional Monte de Piedad cambia de sede a su actual casa matriz ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. 1866 Nacional Monte de Piedad abre sus primeras sucursales también en el centro de la Ciudad de México. 1922 La Junta de Beneficencia Privada hoy Junta de Asistencia Privada del DF otorga personalidad jurídica y carácter de institución de asistencia privada a Nacional Monte de Piedad. 2010 Nacional Monte de Piedad registra el año de mayor crecimiento al pasar de 115 sucursales a 222 2013 Nacional Monte de Piedad continúa con su plan de expansión hoy en día cuenta con más de 300 sucursales en todo el país Prueba el sabor del único buffet de comida china original en Puerto Vallarta Changshan Buffet King deliciosas combinaciones desde 45 pesos buffet completo 100 pesos con arroz frito, chao min y sopa incluida frente a la aurora en Avenida Prisiliano Sánchez al lado de Condominios La Marina Changshan Buffet King con envío a domicilio Conectando al mundo Lingua Franca Escuela de Idiomas Inglés Francés Español Inglés para niños Lingua Franca Escuela de Idiomas Local 29E Plaza Caracol Planta Baja Al lado de Flexi Cerca de McDonald's Teléfono 293-6612 Este es Canal 15 Vallarta Televisión Ya estamos de regreso Gracias por seguir con nosotros Tenemos ahora en este momento El segmento de Amge Rivera Nayarit Y viene la señora Susana del Toro Castellano Bienvenida, buenos días Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Primeramente Gracias por estar con nosotros Bueno, ya estoy de la familia Ya es de la familia Ok Ella no tiene la culpa de estar dentro de Corporativo Nayarit Y ser también parte de Amge Rivera Nayarit Asociación de Mujeres Asociación Mexicana de Mujeres Empresares Y en esta ocasión Bueno, se está acompañando la señora Susana del Toro Quien es asesor inmobiliario Y viene a comentarnos y a platicarnos Un poco más acerca de esta función Que ella realiza Para empezar, para la gente que nos está viendo Y dice, ¿y en español qué es eso? Mira, cuando tú escuchas hablar Que bienes raíces O soy asesor inmobiliario O una inmobiliaria Inmediatamente tú puedes pensar Inmediatamente tú puedes pensar Bueno, vende y compra O venta y renta de inmuebles Eso es lo primero que se te viene a la mente Pero si te das cuenta O sea, no es que si te des cuenta Te quiero decir Que la carrera del inmobiliario No es precisamente vender y comprar Es tan amplia O sea, es una profesión En la cual se concentran varias profesiones La cual te trae servicios O sea, es una infinita Es una amplia Gama Gama amplia de servicios Entre ellos Los servicios turísticos Los servicios de arquitectura Los servicios de empresarios Entonces, bueno A ver, dime tú la pregunta Que me estás diciendo Cuando me escuchas hablar esto Que se te viene a la mente Se me venía eso Que usted nos estaba comentando ahora Y honestamente Yo encerraba Al igual que mucha gente Solo esas dos funciones Pero hoy me doy cuenta que no Que tiene más Como usted bien lo dijo Una amplia gama de servicios Que por ejemplo Viene el proceso de compra Así es Viene transacción inmobiliaria Así es, correcto Está también la negociación Que es muy importante Definitivamente es muy importante Por ejemplo Ahí viene el cerrador, por ejemplo Ya lo dijo por mí También está el financiamiento Cierre o acuerdo Correcto Si una persona En este momento dice Bueno, yo necesito Un asesor inmobiliario Sí No tengo la menor idea De cómo hacer Mercadotecnia Ok ¿Ustedes también dan ese servicio? Todo, completamente Bueno, cuando tú te acercas A un agente inmobiliario En esta ocasión Bueno A una agencia de inmobiliario En esta ocasión A un agente inmobiliario Tú te acercas a Susana del Toro Me pregunta Susana Yo tengo una casita En tal lugar La ubicación No, me das una ubicación Inmediatamente Lo que se me Y tú me dices Bueno A mí me interesa Venderla ¿Qué debo de hacer? Pues a mí Inmediatamente Me empieza mi maquinita A trabajar A trabajar A trabajar Bueno, ¿dónde la tienes? La tienes En tal ubicación En esta ubicación Bueno, yo ya sé Lo que va Lo que cuestan las propiedades Porque déjame decirte Que el asesor inmobiliario Debe de estar Bien preparado Debe de estar Actualizado Porque es una carrera En la cual No solamente Es vender una casita Y ya te dices Este asesor inmobiliario Sino que tienes que estar Constantemente tomando Cursos de actualización O sea Así como son Los impuestos Como se están actualizando Cada año También nosotros Nos estamos actualizando Cada año En todos esos tipos En esos aspectos Y fíjate que Es importante El acercarte A un asesor inmobiliario Puesto que El adquirir O vender Una propiedad Estás poniendo en riesgo Mucho dinero Definitivamente Es tu patrimonio Exactamente Es tu patrimonio Es algo que te ha costado Quizás Por muchos años Obtener O por muchos años Ahorrar Para poder conseguir Una propiedad Y si no te asesoras Si no te ocupas En este asunto Es muy probable Que te puedas enfrentar A problemas De manera innecesaria Así es Si no te conduces Debidamente En el proceso De la compra O la venta De tu propiedad Puedes incluso Hasta perder tu propiedad Porque Está el hecho De que por ejemplo Aquello que decían Ay no Yo no quiero pagar comisión Y ay no Yo no confío En la persona Hay que asesorarnos O sea no es exactamente Que confiese En cualquier persona Vamos a ver En que persona Vas a confiar En este caso Por ejemplo Un profesional inmobiliario Debe de tener Debe de conservar La ética profesional Ante todo Entonces cuando tú Conoces a un inmobiliario Que se conduce Con ética profesional Obviamente tú dices Aquí soy Tú no puedes decir Yo lo vendo Nomás por vender Pero acuerda Recuerda Que todos Tus dolores de cabeza Del proceso Desde la compra Y la vida Te los puede quitar Un inmobiliario Oye una pregunta Yo considero Que uno de los movimientos Más frecuentes De algunas personas Que nos pudieran Estar viendo En la televisión De nuestros amigos Es por ejemplo Hacer traspasos De casa Créditos Infonavit Se puede hacer Algún convenio Previo Con notario Para poder Traspasar tu casa O traspasar el crédito Otro La compra de propiedades Por edictos También Bueno todo eso Es una cuestión Lega Nosotros manejamos Mucho la situación Jurídica De las propiedades Cuando nosotros Vamos a vender Una propiedad No simplemente La agarramos La fotografía Y la escritura Y se acabó No Nosotros hacemos Lo que le llama Lo que le llama El extranjero Este Tidal research El title research Es una investigación Que se hace Desde muchísimo Antes de adquirir La propiedad Para que Nosotros nos aseguremos Si esa propiedad Está libre de gravamen Si no tiene Este Un embargo O sea Buscamos los antecedentes De esa propiedad Entonces antes de que Yo saque a la venta Una propiedad Yo ya la investigué Yo ya sé Cuál es la situación Jurídica de esa propiedad Ok Entonces cuando Ya estoy lista Para venderla Entonces ya le puedo Yo asesorar a mi cliente Y decirle Ahora sí Estamos listos Esa propiedad Está en una buena ubicación Tiene este costo Tiene este precio No tiene vicios ocultos O si tiene vicios ocultos Tiene estos servicios Está cercano a playa No está cercano a playa Tiene vista No tiene vista Etcétera Oye Oye También algo importante Es la Que te lo pueden evaluar ¿No? Te pueden evaluar La propiedad Es un avalúo Sí Es un avalúo Para Porque a veces Nos enamoramos De una casa Pudiera ser Pero en realidad En realidad No nos Este No las pudieran Estar más caras Sí Verdad Me voy a estar ahí En lo de Susy A mi Eres muy suelta Ay amigos A mi me gustaría saber Yo tengo ganas De comprar una casa Me gustaría saber Susy ¿Cuál sería el proceso Seguir por ejemplo Si yo tengo una casa Va a ser el proceso Seguir para hacer Ahora sí que contigo El poder ya Publicitar mi casa Y todo eso Conmigo directamente Bueno Bueno Principalmente Mi nombre es Susana del Toro Mi teléfono son 322-102-3028 Con muchísimo gusto Yo te asesoro En todo lo que tú necesites Bueno Me llamas Nos citamos Primeramente Pues el primer Contacto Es hacer una cita Para saber Cuál es la propiedad Que tú quieres vender Y lo primero Que yo tengo que hacer Es ver tu documentación Como les comenté Anteriormente Vamos a ver Cuál es la situación Jurídica de esa propiedad Por eso nos manejamos mucho Lo que es la situación Jurídica Es lo más importante En un procedimiento Porque es importante En un procedimiento De este tipo La situación jurídica Porque en realidad Tienes que darte cuenta Qué es lo que estás comprando O qué es lo que estás vendiendo Entonces Es tan importante Como la cuestión Dinero Porque de ahí Depende todo Nosotros estamos Respaldados Por un equipo De abogados Con una Alta Confiabilidad Por lo cual Les damos La certeza Y la confianza A nuestros clientes Así de fácil Qué importante Es tener La asesoría Ahora sí que De un asesor inmobiliario No lo creemos Importante Honestamente Definitivamente Creo que todo el mundo Lo dejamos de lado Pero ya al escuchar Un poco más Esta gama De oportunidades Gama de soluciones A los problemas Que pudieran venir Qué importante Es acercarse A ustedes Qué ubicación Tienen Es calle Temporal 358 Colonia Buenos Aires En Bucerías Nayarit O a través De AMGE Rivera Nayarit Que les agradezco Muchísimo Nuevamente El que me hayan Invitado A reincorporarme Nuevamente A la asociación Porque Para esto Ana sabe Que soy Una de las socias Fundadoras Que bueno Me retiré un año Pero afortunadamente Regresamos al camino Me vuelvo a incorporar Muchísimas gracias Y no saben El apoyo Que me han dado Ok Gracias Susi Y bueno Ya por Para terminar esto Quisiera invitarlos El próximo 30 de abril Vamos a tener Nuestro desayuno Mensual de trabajo A todas las empresarias Mujeres Y hombres ¿Por qué no? Vamos a tener el tema Los 5 pasos Para invertir De manera efectiva La publicidad En tu empresa Yo quiero estar ahí Que uno de los medios Importantes Es Buenos Días Vallarta Nayarit Claro que sí Ok Ahí los esperamos Es en el Hotel Villa De Palmar Flamingos Tiene un costo De representación De 190 Pero realmente Vamos A ver la conferencia A generar redes De negocios De todas las empresarias Que están ahí Y pues están cordialmente Invitados Y gracias Susi También por aceptar La invitación Muchísimas gracias Susana Muchas gracias por venir Gracias por estar Con nosotros Y yo agradezco Porque honestamente Qué importante E interesante Es conocer Acerca de la labor De un asesor inmobiliario Por último Rapidito Este No nada más La compra y la venta Recuerda que Todo lo que viene Dentro Todo lo que viene ahí Es la arquitectura La decoración Todo lo que tú quieres Presentar Para tu propiedad Y yo me despido Diciéndoles Mis abuelos decían Mi palabra es ley Yo también la digo Pero recuerden En tiempos de ahora Papelito habla Así de fácil Papelito habla Cuidado Es nuestro patrimonio El patrimonio Es nuestra familia Es nuestros hijos Hay que cuidarlo Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ustedes Que tengan un excelente día Gracias Ana Tenemos que ir a un corte comercial Regresamos No te vayas Regresamos Ya está aquí Pata de perro Siguiente segmento Te va a tocar disfrutar Con ellos Y con nosotros Esto es Buenos días Bayarta Nayarit Gracias Buenos días Bayarta Nayarit Bayarta Nayarit